¡Celebres! 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 ¡Felicitaciones! ¡El equipo ganador, el equipo verde chicos! ¡Eso que no se querían! Felicitaciones, a pesar de todo pronóstico, de sus bajas, de sus momentos difíciles, lo estuvieron, lo hicieron Quiero agradecerles a toda la gente que nos está viendo en casa, desde Vinces pa'l mundo Hemos llegado aquí con toda la energía y todo el positivismo para llevarnos este premio Muy bien, Ricardo. No, hermano, ¿y eso que no me querían? ¿Ves? Amuleto de la suerte ha sido. Imagínate. A pesar de todo pronóstico. ¡Limpiamos! Espero que me cocinen lo mismo en la casa. Es verdad. Vaya nomás, vaya nomás. Mi querida Sammy. Mira, tú que decías que no cocinaba, ya se cocinaba. No, mira, yo desde que vi cuando cogiste los cangrejos, dice esta mujer, es cangrejera. Yo de persona sabía comer el cangrejo, primera vez, gracias, abuelita, gracias, que me enseñaron mientras comía. Chicos, un fuerte aplauso, equipo ganador. Mi querido César, muchas gracias por haber venido. Mi querida Máfe, Fer. Chicos, muchas gracias. Esto es la Guerra de Cocina. Mañana viene otro equipo y estas cocinas se van a vender el doble. Nos vemos el día de mañana. Gracias por estar aquí conectados. Nos queremos. Gracias. Gracias.